El hundimiento moral que supone aquello, especialmente para un preso común, para nosotros pudiera haber hecho también mella, pero no hacía porque éramos conscientes de que estábamos allí por una causa justa y por lo tanto ese era parte del pago que la sociedad franquista nos obligaba a pagar por nuestra, digamos, desvergüenza contestataria.